Soy tu Romeo, también tu Rocho Voy a poner una silla, ya se hace un poco de la... Dale Uy, bueno, bueno Bueno, compré banda de cosas Tipo, justo antes de ir al avión Justo antes de ir al avión, agarré y empecé a comprar Y nada, compré un poco de todo De todas las filadas Tú conoces todo eso Sí, sí Dame de peor a mejor Ok, ok, ok Bueno, a ver Las pituzas Ah, no, escúchame, de esas hay aquí Pero no son, no se llaman así Hay pituzas No pueden dar pituzas Me sentiré engañado Nada, me las había acabado Pero no existen No, las vas a probar y va a ser que no Ah, igual probablemente Algunas cosas estén hechas pijas Me las destruidas O el avión y todo eso Es lo mismo Te prometo que es lo mismo Me siento engañado Ok, esto de punto que le da A las pituzas es frutilla Vale, pero tú también tienes que darle Ey, a mí me parecen un 5 o 6 las pituzas A mí me gustan mucho Un 8 Bueno, después de galletita, también están las pepas Estas sí no hay Las pepas son masa Con arriba Dulce y membrillo Es como una, es parecido a una mermelada Sí, aquí sí hay ¿Membrillo? No, eso Son enormes A ver No le gustó nada Es la masa, creo que no me gustó El membrillo ese Sabe muy rico, pero no Pero no son las mismas entonces No Es que vienen en menos masa Las nuestras Bolsa para tirar No, eh, le doy un 1 Que sabe a mucha masa A mí me re gustan las pepas Sí, ¿cuánto le da? Para mí son un 7 Tenemos unos gustos un poco diferentes Las galletas le están gustando a nada Bueno, a ver Estos son gomitas ¿Sabes lo que son las gomitas? Como Jari vos ¿Sabes lo que es Jari? Este es como un cerebro Que tiene relleno A la gente ya no se le gustan Para mí son mis favoritas Como relleno blanco Este me recuerda a Argentina A ver, el relleno está rico No está rico ¿Tú todo? Mmm Para mí esta es la más peor de las gomitas Mmm Un 6 ¿Un 6? A ver, la copita de por si no me gusta Claro Pero para que no te guste Bueno, vean bien Es que no me gusta por hacer pego los dientes, tío Bueno, después estos son como M&M's Pero por ser argentina Como aquí en la casita Claro A ver Estos son los ro... O sea, lo que cuesta eso No, no, no Antes a mí me pagan con Rockets Claro A mí era... Bueno, hace 250 trien Y te amo cholates Es lo mismo Es lo mismo Lo mismo, o sea, da igual Bueno, estos saben más a leche Me gustan Sí, a mí me re gustan estos Bueno, esto es un cholatito Pero es como... No tiene gusto a cholate, cholateu pa' Marroca ¿Tiene pinta de saber a cereza? No, no, no Es como que... Ay, qué bonito Es como marroncito, está bueno Maní Claro, sí, como un cholete maní Sabe a nuez Claro, algo así Sabe a Navidad Pero estos son los de Buenos Aires O se venden en toda Argentina No, estos son de en toda Argentina ¿Tú todos? Sí, le doy un... Bueno, le doy un 7 Bueno, bien ¿A estas le das más tú todos? No Me gustan mucho que los patitos y demás Pituzas Pituzas Yo las compré retro, esas galletitas Es muy raro que sea lo que más te gusta Este es medio normal Se ve muy cutre, ¿no? Va, si eres lo podemos pasar ese Este es cholate Jack Mira Sí, viene una sorpresa Se llama Jack Sorpresas ¡Qué guapo! No traje guapo Kinder Porque te existe ¡Hala, qué guapo! Y ya pensé, voy a morderlo o algo No sé, pero ¿no se puede abrir? Es can... No hay guapo El chocolate... ¿Qué? No, chocolate Este se llama Dos Corazones Es corto un chocolate Como que se regala porque O sea, le regalan corto así como En las guachas allá Sí Porque tienen como frases Y después con las frases las podés pegar ¿Vas a ver? Pegar al chocolate es buenardo también A ver ¿Dónde pones la frase adentro? Sí No va ni a la frase A ver, viene un poco cortada, ¿eh? La empata un poquito aquí ¿Qué? Me tientas y me rechazas Ves, falta la AS Me brindas y me niegas Mucho que me... Que dices quererme Y tu corazón no entregas Amigo, pero mira esto Es la primera vez que veo esto O sea, vino cortada ¿Qué? Tienes que deducir la frase Pero es la primera vez que veo esto Literal, amigo, mira, vino cortada ¿A cuántas veces has regalado esto? Ninguna De hecho, lo veo a pegar detrás del móvil Viene cortada Ahí se ve bien Arroba Felipe Ford No, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Sería masa banana? Sí, a plátano Este vino al rucho, güey ¿Cuándo le pones a este? Un cero A mí me gusta lo más No, no puedo tanto ¿Tendrías una relación abierta? No, ni un pedo vos No O sea, no soy tóxico Pero no podría aceptar por nada O sea, no podría pensar Compartir Claro No, vale, vale ¿Qué era lo de avísales? No me acuerdo Ahí sale, corte Como que están dudando de que sos tóxica Ni siquiera es un término argentino Es un término nuestro Sí, lo inventamos con Oki ¿Con Oki? Sí Mi amigo gay Oh, este es el paragüista Este es God No, tengo un trauma con esto ¿Cuál es tu trauma? Lo venden por Navidad Sí Y mi madre compró cinco Para colgarlos en el árbol Y lo abrí Y había un escorpión dentro Real ¿Qué? Sí Tipo, imagínate que con 11 años Abrí un chocolate y te encuentras un escorpión así No, pero Yo me tramo si veo un escorpión Nunca vi uno A ver No, estaba el chocolate normal Sí La verdad que sí Bueno, mirá Para mí es de los mejores Ay, asco De plátano Sí, pero igual es diferente No es plátano, plátano Ah, pero es plátano Seco Claro, sí Es como chocolate De plátano ¿No te gustó nada? No No Tiene una textura muy rara Claro, es como azúcar Es como blandito Buenardo Horrible Bueno, esto es el mantecol Esto de maní Esto es muy típico en Navidad ¿Te gusta? Pero como que se hace mucho en la boca Sabe la leche Con cereales Está buenado No sé Está rico Está rico Me gusta esta Pero nada Le doy un 7,5 Muy bien Amigo El tiene que hasta ahora Lo que más le gustó Son las pituzas Este es turrón Igual este no es tan querido Está bueno Parecí Lo de los panales de abeja Parecíle con panas de abeja Sí, sí, te entiendo Esta a mucha gente le gusta Mucho no Pero tampoco es como algo Que sí o sí te tiene que gustar Está el ruso en el chat ¿Qué onda, ruso? ¿Cómo que estás con el momo? Al ruso me dice que lo llame ¿Qué pasa, pa? Hola ¿Cómo andás? ¿Te fuiste a la casa del momo? A la casa del momo Pero me dijo que hoy venía acá A colegiales a un estudio Que iba a hacer una entrevista con Babi Ah, sí, sí ¿Yo soy amigo de Babi? ¿Qué? Papá, Babi lo llevaste vos en tu auto Ah, no Lo llevaste a Pinamara, Babi ¿Babi qué más llevamos? ¿Cómo llama el otro grifo? Grifo ¿Y cuándo vas a venir Liga a Buenos Aires? Cuando me lleve Bruno Bueno, listo Ahora cuando ya nos instalemos en la casa nueva Ya te invitamos Va, va Voy de una Así que no os cae a otro No quiero seguir en España después de este comentario Papá, sacame un boleto Me quiero volar ya ¿Qué te pasa? Es que vio, loco Ya terminamos todo ¿Todo? Andate Me voy si quieres, no pasa nada No, no, quedate ¿Pero de qué pasa con bloqueador? ¿Cómo era lo que no me acuerdo? Buscálo, buscálo ¿Cómo era el Instagram? Eh, buscálo No tiene Instagram, ¿lo es verdad? Nunca lo has encontrado Te tiene bloqueado ¿Por qué te bloquearía si no te conoces? ¿Me tiene bloqueado? Sacó otra cuenta, sí Y bueno Ah, no, pero era real ¿Le has obligado a que me bloquee? No Me parece muy tóxico, eh Reflect Ah, lo hizo él por su cuenta De hecho, mira, voy a bloquearla Claro Es que en Argentina me han dejado mucho los códigos No, no, sí, pero si hay que ir ¿Querés seguir probando o está llena de ruedas? Sí, llenísima, pero quedó Bueno, cuantas quedan, quedan muchos Bien, queda el toffee Y va a ser igual más lleno Es el mejor ¿Ese es como el más barato que es? ¿Te gustó? No ¿No? O sea, los alfajones no tosta ninguno No, es que no me gusta la masa Es como navideña Claro, odia los alfajones Tienes que decirlo No lo voy a decir Me cancelan Es horrible No, me gustan los alfajoles ¿Cómo se llama? ¿Querés probar el toffee? El toffee te tiene que gustar sí o sí Vale, empecé puntualmente Este te tiene que gustar sí o sí o no, chat ¿Te gusta? El mejor ¿Qué puntaje le pones este? Un 9 Me gusta mucho Llegué a la ciudad Y me relacionan como si fuera el bó Yo sé que me he pegado Y ni yo sé cómo pasó No me festejamos Y me enviamos De la inviamos ¡Suscríbete al canal!